Matías Alustiza se despide del Puebla de manera anticipada. El futbolista argentino publicó en sus redes sociales que no continuarán en el equipo para el próximo torneo. Me acaba de informar el Rambo Sosa que ya no voy a continuar en el club. Quiero agradecerle a cada uno de mis compañeros, utileros, médicos, masajistas y en especial a esta linda afición poblana por todo el cariño que me brinda en las calles y en el estadio. Anunció el Chavo Alustiza en sus redes sociales. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez.